A la altura y prepararse, entonces yo digo, no es como que tanto que me resbale lo que digan. Un comentario de hate que más le ha dolido y cuenta que es cuando se mete con su familia. Un comentario en específico fue cuando se metieron con su mamá y a ella hasta le provocó ir a parar a la persona. Por la carrera musical decido de verdad prepararme musicalmente y dar todo de mí porque la música no es fácil. O sea, de verdad que estamos, o sea, yo siento que la competencia siempre va a ser con uno mismo, pero pues hoy en día hay músicos muy tesos y que se a la altura y prepararse. Entonces, yo digo, no es como que tanto que me resbale lo que digan, aunque ya hoy en día yo siento que la verdad es que sí. Ya de hecho me río de cosas que dicen, de hecho me río hasta de los mismos memes que me hacen, como que ya que cool, me da risa, ya que ya está. Pero realmente pues detrás de todo esto sí estoy teniendo una preparación y pues estoy completamente de lleno en la música, pero no dejando a un lado las redes sociales, pues que es como de donde vengo, ahí crecí y amo las redes sociales. Sí, nos damos cuenta de tal un... Entonces, yo siento que tengo la fortuna, gracias a Dios, de combinar estos dos mundos. Me parece que... Pues apenas estamos iniciando, pues obviamente la música, claro está. La idea salió de mi equipo de management, a mí me contaron pues esta idea y a mí al principio me pareció muy fuerte, pero yo dije, ¿saben algo? O sea, sí, qué bien darle este mensaje a las personas y me involucré demasiado como en todo el tema de la producción del video. Entonces, miren, les voy a decir una cosa, pues claro está que las personas que ya vieron el video entienden el mensaje, los que no han visto el video los invito para que vayan y lo vean, de verdad. Y les voy a decir una cosa, o sea, yo me metí tanto como en cada una de esas escenas que... Es que... No, pues tampoco... Pero ¿saben qué pasa? Que de verdad sentí demasiado como toda la situación, todo lo que estaba pasando alrededor del video. Y cuando en el momento que me toca a mí sentarme en esta silla eléctrica, miren, ustedes no se alcanzan a imaginar las ganas de llorar que me dieron, pero... Fantástico, sí. Y más que todo es porque, miren, o sea, realmente en redes sociales y hasta en el trabajo, en la escuela, en la universidad, qué sé yo, se viven momentos así en donde la gente de verdad te está juzgando, te está condenando y así es como te quieren ver. Entonces yo en ese momento cuando estaba ahí en la silla eléctrica decía como, o sea, pues bueno, si esto es lo que quieren, bueno, aquí estoy sentada y va. Es demasiado trágico. O sea, y obviamente no estaba en una silla eléctrica, de verdad, pero créanme que fue tan chistoso, yo no entiendo por qué viví como esa catarsis ahí, tan extraña. Porque era así, te estaban jugando y te sentías en esa silla y te sentiste. Es así. Así es, no... Bueno, miren, la verdad es que con cualquier artista colombiano, porque amo de verdad lo que están haciendo todos los artistas colombianos, hoy en día la están rompiendo a nivel mundial. Pero bueno, les voy a contar algo. Imagínense que yo soy súper baladista, yo amo las baladas y... ¿Te gusta la plancha? O sea, sos de hacer planes así en tu casa. Yo amo la música de plancha porque me crié con eso, mi mamá todo el tiempo, música de la plancha, no sé qué. Y bueno, las baladas, también crecí con ellas. De hecho, yo como que quería componer una balada. Pero bueno, eso será más adelante. Pero me encantaría de verdad colaborar con Rake. Amo tanto a Rake. O sea, son... ¿En serio? Me parece que sus letras, sus melodías, los artistas son espectaculares. Entonces, en algún momento, si se da la oportunidad, me encantaría colaborar con Rake. Bueno, y hablando, yo quiero ponerme un poco más profunda. ¿Puedo? Para hablar sobre justamente las redes sociales y cómo pueden pegar en uno, porque yo siento que no solamente, digamos que a vos, porque tenés un montón de seguidores. Pero lo que ve uno del otro lado, cuando son, no sé, imágenes de mujeres hermosas y uno no es así, hombres súper exitosos y uno no es así, y le pegan de uno directo al corazón y trata de tener como... Trata de ser esa persona que está del otro lado, donde todo es perfecto. ¿Qué le decís a esa gente, de los influencers, de los modelos, que muestran como tanta perfección que en realidad uno no sabe si es real, y dice, es real bárbaro, pero no sabe si es mentira. O sea, y uno quiere hacer eso y se encuentra en una frustración. Eso me encanta que hayas tocado ese tema, porque creo que es una realidad. Y, a ver, realmente ese mundo no es perfecto. O sea, yo no sé si aquí, de hecho que estoy haciendo un en vivo, miren, no sé si las personas que me están viendo ven mi vida de esa manera. Pero créanme que, a ver, por ejemplo, uno ve muchos prototipos de mujeres perfectas en las redes sociales y uno dice, ah, pero, güey madre, ¿yo por qué no soy así y shalala? Pero, les voy a contar algo. Yo, cuando era más niña, a mí me hacían mucho bullying, que porque mi nariz, que no sé qué, que tutucán, que Luisa tutucán. Vean, me hicieron tanto bullying, de verdad, que una vez, para rematar, estaba jugando fútbol, porque estaba jugando fútbol en la escuela. Me caigo y me pego en la nariz. Ah, no, ahí la nariz, de verdad, sí se me volvió como un tutucán. Como la tenía antes, no la tenía como un tutucán, pero ahí sí. Entonces, me traumé y me dejé llevar demasiado por los comentarios que me estaban haciendo, por las burlas, por el bullying, que cuando yo crecí y, pues, tuve la posibilidad de operarme la nariz, me la operé. Pero aquí va. Cuando yo me operé la nariz, sí, ok, uno se podrá sentir mejor, pero hay otras cosas en la vida que a mí me han hecho sentir mejor. Una de ellas es creer en mí. Otra es, de verdad, amarme tal cual soy y no querer cambiar nada más, porque realmente, digamos, creer en mí, los logros que he obtenido, creyendo en mí, me han hecho mejor persona y me han hecho sentir mucho mejor y mucho más empoderada que cualquier cirugía de la nariz. Entonces, sí, hoy en día, si antes yo hubiera pensado como pienso ahora, quizás ni me lo hubiera operado. Es cuestión de uno realmente aceptarse y quererse y no dejarse influenciar de las cosas que digan los demás. Eso que vemos en redes sociales, nada de eso es perfecto, la vida de nadie es perfecta, o sea, todos realmente tenemos nuestro proceso, vivimos de una manera diferente. Entonces, simplemente es aceptar lo que nos rodea, pero también buscar la mejor versión que tenemos de nosotros mismos y luchar por esos sueños, trabajar, tener disciplina, amor, pasión, y no dejarse uno dañar la cabeza de los comentarios que le digan a la gente. No, pero... No, cierto. Ay, muchísimas gracias. A ver, no sé, es que invítenme. A ver, más seguido, por favor. O sea, yo no sé si pague lo mismo que le pagan a los influencias. Pero, Cedi, esto es pasión. Esto es pasión que hace reír. A mí me parece... Es espectacular el trabajo que hacen. Por la plata, bueno. Porque es que, o sea, uno no es que vibre por el dinero, sino que yo siento que cuando uno hace lo que ama y tiene la fortuna de estar lo que es, es espectacular. Pero hay derecho, pues le pagan a uno, pues gracias. Se le agradece. Se le agradece. Así es. Totalmente cierto. Bueno, sí, retomando un poquito, las redes sociales, yo sé que está, si soy yo, está sonando de fondo, está buenísima la canción, para que la bajen, la descarguen, la tengan, vean el video, o sea, están todas las plataformas, ¿no es cierto? Así es, están todas las plataformas digitales, ahí la pueden escuchar y parcharse un rato con la canción. Siento que, de hecho, tengo que confesarlo, a mí me dio mucha rabia a través de las redes sociales cuando empezaste a trabajar en el canto, en lo de lanzarte como cantante, porque la gente daba mucho palo, porque los comentarios eran, yo decía, pero Dios santo, la gente no tiene nada que hacer, que estar criticando. Yo quiero saber cuál fue ese comentario que alguna vez te hirió el corazón, o sea, que te acuerdes, que dijiste, ¿cómo puede haber gente así de verdad? Bueno, a ver, siendo honesta... De corazón, de corazón, largalo. Oye, de desahogo. Hay que sacarlo, Luisa, hay que sacarlo. Bueno, a mí realmente lo que más me ha dolido es que se metan con mi familia. A mí me pueden decir lo que sea, pero que se metan con mi familia, como que digan palabras fuertes, como que maldita la mamá que te parió, cosas así. Y eso de verdad está muy fuerte, muy feo, y lo afecta mucho a uno. Yo, la familia que uno cría, a mí que me digan lo que quieran, o sea, y me he blindado mucho a eso. Y aún así, miren, les voy a decir una cosa, yo me enfoco más en lo positivo. Es más, yo, hay muchas plataformas que no entro, no sigo porque... Y suscribirse. ...en ese alrededor, que no me sigue, y lo demás, siguen que me apoyan, y como que me voy más por esos lados y por esos perfiles. Entonces, todo es lo que ve, lo que habla, lo que todo. Entonces, yo no me dejo como afectar de esas cosas, pero cuando vi ese comentario insultando a mi mamá y no sé qué, ¿respondiste? Total. Y que si lo hubiera tenido enfrente, me lo pongo. Bueno. Pero no, o sea... Como que uno, pues, aprende también a aceptar que... Bueno, ahí está. Así soy yo hoy, Luisa Fernanda W. Aquí, oh, qué madruga. Activa todo el tiempo en esta... De las suertes y... Adelante. No, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Espero, pues, que los que están por allá pasando, bueno, viajando, nos conozcamos pronto. Que nos traigan algo. Que nos traigan cositas, dulcecitos. No, pongámosle a esto día, fecha y hora. No, 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 esos días así. Luisa. No, sí. Así, que así sea. Ay, muchísimas gracias a Luisa Fernanda W en la W Radio. Espero estar aquí muy pronto. Y de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a vos. Que los bendiga. Bueno, un abrazo para todos. Bye. Este fue todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like.